Con su permiso, Presidenta de la Mesa Directiva. Consideraciones. Es importante modificar cinco ordenamientos locales con el objeto de permitir que emerja un nuevo paradigma basado en el desarrollo de un marco jurídico que posibilite el goce pleno de los derechos políticos de las mujeres quintanarruenses. Impulsando su participación en los cargos de toma de decisiones y erradicando y sancionando conductas que puedan constituir delitos violentos que atentan el libre y pleno ejercicio en el ámbito político que toda la sociedad aspira a gozar. Para poder dar existencia a lo anterior, se requiere modificar y adicionar. Uno, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del Estado de Quintana Roo. Dos, la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral. Tres, el código penal para el Estado libre y soberano de Quintana Roo. Cuatro, la ley electoral de Quintana Roo. Y cinco, la ley de participación ciudadana del Estado de Quintana Roo. Con esta reforma integral a estos ordenamientos, se privilegian la protección de la violencia política a las mujeres, violencia de que son objeto en virtud de verse sometidas a relaciones sociales de dominación y exclusión, que les impide el ejercicio efectivo de su derecho a votar y ser votadas. Precisa decir que hay diversas iniciativas, tanto a nivel federal, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, como en diversos estados de la República, que puntualiza sobre el impacto del tema, lo que abona la necesidad oportuna de regular la violencia política contra las mujeres en el Estado de Quintana Roo. La Constitución obliga al Estado al reconocimiento y protección del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, como la mandata la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la CEDAW, que reconoce de manera plena la violencia basada en el género como forma de discriminación y de manera directa así lo dispone la Declaración sobre la Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres. Se entenderá entonces por violencia política aquellas conductas de acción u omisión propias o permitidas por quien ejerce autoridad en contra de las mujeres o su familia de forma individual o grupal que tengan por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir el ejercicio pleno de sus derechos políticos y o las prerrogativas propias de su cargo, conculcando el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia y el derecho a participar en los asuntos políticos y públicos en condiciones de igualdad con los hombres. Es necesario también determinar cuáles son los actos que constituyen violencia política para con ello poderlo sancionar. Que dentro del propio contexto la transversalización desde la perspectiva de género de la violencia política contra las mujeres implica la identificación inicial de cuestiones y problemas en todas las áreas de actividad. Deberían ser tal que permita diagnosticar las diferencias y disparidades en razón de género. Es el caso que otra de las áreas que se identifican como obstáculo al desarrollo y ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres se ve inmerso en el acceso a la justicia en los juicios para la protección de sus derechos políticos. Entiendo cómo lo señala el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es un medio de impugnación en materia electoral a través del cual los ciudadanos pueden solicitar la protección de sus derechos político-electorales así como de todos aquellos derechos fundamentales estrechamente vinculados con estos. Medio de impugnación que se encuentra regulado en el Estado de Quintana Roo en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en materia electoral. En consecuencia es necesario que ella se visibilice la violencia política contra las mujeres. La facultad de ejercer la represión penal pertenece exclusivamente al Estado para hacer valer al respeto a los derechos de las mujeres y de los hombres que integran la sociedad garantizándolas procesalmente. Es necesario por tanto prevenir que se cometan en el Estado de Quintana Roo actos y expresiones de violencia política contra las mujeres ocurridos en otras regiones del país que constituyen delitos de violación sexual, golpizas brutales, incluso la decapitación, secuestros, asesinatos. Actos violentos todos realizados en contra de las mujeres a partir de su participación en la vida pública en puestos de decisión. Resulta imperativo regular la violencia política contra las mujeres en el ámbito penal con el objeto de precisar o aclarar la significación de la norma jurídica a través de la interpretación legislativa señalando las conductas punitivas que representan actos de violencia política contra las mujeres. De igual forma, en razón de la naturaleza del tema electoral, deberá establecer como obligación de los partidos la de abstenerse a realizar de manera directa o indirecta toda acción u omisión que implique violencia política en contra de las mujeres, que participen en elecciones, sean electas en algunas de las etapas del proceso electoral como restricciones que deberán observar en su propaganda política o electoral o en el ejercicio de su encargo. Violencia política contra las mujeres como una nueva táctica para impedir la participación política de las mujeres, por lo que se hace necesario adicionar también la ley electoral de Quintana Roo, que regula el ejercicio de las funciones de las autoridades a fin de que reglamente la violencia política contra las mujeres. Que en este orden de ideas, otra ley que precisa reformarse a fin de cimentar una vida libre de violencia para las mujeres sin discriminación en un pleno de igualdad sustantiva es la ley de participación ciudadana del estado de Quintana Roo, a fin de que regule la violencia política contra las mujeres. La ley regula las cuestiones que serán objeto o no son materia de plebiscito, dentro de las que se encuentra la violencia de género. Ante los causas que ha tomado la violencia política en contra de las mujeres se hace necesario que la reglamentación de la misma no sea objeto de plebiscito, así evitar la manipulación de por lo expuesto y fundado. Ponemos a la consideración de este honorable pleno legislativo los siguientes artículos transitorios. En la ciudad de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo, a los dos días del mes de mayo del año 2017, diputada Ana Patricia Peralta de la Peña, diputada Santi Montemayor Castillo, diputada Tiara Schlesque de Ariño, diputado José Carlos Toledo Medina y diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Muchísimas gracias. 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 Gracias.